En el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el escritor cubano Leonardo Padura Fuentes aseguró que la literatura no puede acompañar de forma inmediata ningún proceso político, pues mientras las letras hablan de lo permanente, la política es contingente. La realidad de México es una de las realidades más complejas en todos los sentidos, desde el punto de vista político, económico, social, étnico, cultural, entonces es complicado. Lo que sí pienso es que la literatura no puede pretender de inmediato acompañar ningún proceso político. Pienso que la literatura debe ser mucho más cautelosa en ese sentido. Está el entusiasmo ciudadano del escritor como persona que vive en una realidad, pero el ejercicio literario tiene otras condiciones, otras características. El también periodista y guionista, conocido por sus novelas policiacas del detective Mario Conde, se encuentra en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde el próximo primero de diciembre presentará La transparencia del tiempo. Con información de Manuel Bello e imágenes de Víctor Barbosa y edición de Caroline González, Notimex.